Música Ante el deterioro que presentaba la cancha del Coliseo de la Ciudad Desde la presente semana el GAT Municipal de Catamayo está trabajando en su mejoramiento El ingeniero José Cango, Director de Obras Públicas, explicó el tratamiento que se está efectuando La señora alcaldesa ha visto conveniente la reedecuación de la cancha Que específicamente consiste en volverla nuevamente a pulir la cara y hacer el nuevo trazado de la cancha Los trabajos se cumplirán hasta el día sábado, luego de ello se debe esperar 5 días más para poder utilizar la cancha del Coliseo Con el mismo polvo que sale aquí del delijado se hace una masilla para ir emporando todas las aberturas que tiene la cancha Todo el área que son aproximadamente unos 700 metros cuadrados La cancha del Coliseo quedará lista para el inicio de los primeros juegos provinciales a efectuarse en este año en Catamayo Del 23 de septiembre hasta el 1 de octubre El uso mismo de esta cancha y por ser de madera es que con el tiempo también se deteriora Pues hay que hacer los mantenimientos preventivos y correctivos diariamente Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso